El principal objetivo del telescopio es poder estudiar con mucha mayor precisión cómo se producen todos los fenómenos magnéticos en el Sol. Como fenómenos magnéticos entendemos la aparición de las manchas solares, la generación de las fulguraciones, por qué se producen esas explosiones en la superficie del Sol, cómo se aceleran las partículas que luego son emitidas y son por el medio interplanetario y que pueden llegar a la Tierra, influir las comunicaciones, etc. Entonces el telescopio pretende estudiar el origen de todos esos fenómenos. Canarias tiene dos observatorios que son de lo mejor que hay en el mundo, tanto Tenerife como La Palma está ya demostrado que son observatorios que dan una excelente calidad no solamente para la observación nocturna, sino también para la observación diurna, y desde el primer momento los miembros del proyecto decidimos que el telescopio se tenía que poner en nuestros dos observatorios. No hay ninguna duda de que en Europa, desde luego, no hay ningún otro sitio que pueda ser comparable y es el mejor lugar para poder en nuestra instalación, el telescopio solar europeo.